Esta nota está auspiciada por nuestros amigos de DeporMate. DeporMate, los mejores productos para que disfrutes de un buen mate, los encontrás en DeporMate. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Charla Técnica. El invitado del día de hoy es Juani Martínez, quien interpretó a Messi, a Lionel Messi, en su película. Juani, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, Lauti. ¿Ustedes cómo andan? Bien, acá en la cuarentena eterna que no termina más. ¿Cómo te va tratando eso, Vaya? Bien, la verdad, muy como todos, ¿no? Supongo muy aburrido. Con muchas ganas de ver fútbol también estoy. Juani, vamos a arrancar con la entrevista. Te quiero preguntar cómo llegaste al casting de la película. Yo la verdad no... Bueno, la película fue la primera cosa en relación a la actuación que hice. Y de ahí en adelante me gustó, me apasionó y seguí, ¿no? Pero fue lo primero que hice. Un día acá en mi casa yo tenía siete, ocho años. Y mi mamá me dice, una amiga de la tía quiere que te presentes a un casting, una audición. Yo no sabía que era un casting. Para la película de Messi. Sí. Y yo fanático, yo era fanático de Cristiano Ronaldo, pero fanático, tenía todas las camisetas. Y le digo, no, no, no voy. No voy, yo soy Team CR7 vestida. Y de una cosa a la otra y me dijo, bueno, vos mandá la foto, no sabemos si te van a elegir, no pasa nada. Mandamos y nos llamaron para el casting. Fui, me hicieron hacer dos escenas que las terminé haciendo después en la película. Y me preguntaron, ¿y quién es tu ídolo? Y yo dije, Cristiano Ronaldo. Y me preguntaron, bueno, y acá a nivel nacional, ¿viste? Tirándome un centro para que diga Messi. Y yo le contesto, Riquelme, el más grande de todos. Y me dicen, bueno, chao, nos vemos la próxima. Y yo te juro que no te puedo explicar. Llegamos al casting, había 50 nenes que eran al mismo tiempo iguales a mí e iguales a Messi. Y paramos todos iguales. Y con mi mamá dijimos, bueno, ya está, listo. Eso fue diciembre. Nos vamos de vacaciones, primera quincena de enero. Estamos en Piramar. Y nos llaman, nos llaman de la productora y nos dicen, bueno, queremos ver a Joani de vuelta, el callback, tiene muchas chances de quedar. Mi papá le dice que no. Tipo, ni siquiera me lo preguntó a mí porque sabía que yo no tenía ganas de volverme. Y le dijo, no, no, gracias. Llaman de vuelta, por favor, lo queremos ver, no sé qué. Mi papá dice, bueno, lo voy a hablar con Joani. Y yo le dije, y bueno, si querés volvámonos, está bueno. Habló con la productora y le dijeron, bueno, les ponemos avión, bondi, en qué quieren venir. Y terminamos yendo en colectivo. Un día salimos, me acuerdo, dos de la mañana. Llegamos el otro día a la mañana. Y ahí hice el callback con el director de la película final. Y la casualidad fue que ahí ya estaban los cuatro actores, tipo mi papá, mi mamá, mi abuela. Estaban todos los que hicieron de verdad, o sea, ya estaban elegidos. Y éramos cinco, entre cinco y diez chicos nada más. Y bueno, ya de ahí después, yo grabé 20 de febrero más o menos. Así que ya de ahí un mes ya me hicieron todo, qué queda. Contame qué importancia tiene para vos haber logrado un papel protagónico desde tan chico, a los nueve años aproximadamente, fue, ¿no? Sí, ocho, nueve años. Yo cumplí, cumplí grabando la película. Cumplí años grabando la película ahí en Rosario. Pero no, yo creo que no tomé dimensión en ese momento, porque era muy chico, habían sido muchas cosas, ¿viste? De no querer ir, reír, estar de vacaciones. Y creo que después de ver lo que genera Messi en esa película, de verdad me hice... Bueno, yo ahora soy un loquito de Messi. Me veo todos los partidos, tengo todas las camisetas. Yo me hice, a partir de ahí me hice fanático de Messi. Porque creo que no tomé dimensión de lo grande que era hasta ese momento. ¿Y es verdad que pensabas que no ibas a quedar, que no tenías posibilidades? Yo te juro, nunca esperé que nos llamen, ni siquiera la segunda vez al callback. Porque, es como te digo, había, creo que fueron 300 chicos el primer casting. Y nosotros habíamos visto, no sé, 10, 20 en la sala de espera. Eran todos iguales, te lo juro, todos iguales. Unión de clones. Te lo juro, no, no, pero era increíble, eran todos iguales. Y después en el callback más de lo mismo, ¿viste? Ya en el callback más igual con el director y todo, pero estaba más tranquilo. Pero el casting fue tremendo. ¿Qué significó para vos interpretarlo a Messi, este astro, que ya conocemos todos en general? Fue un honor, la verdad. Después, todo lo que derivó después de eso fue increíble. Pero ver lo que... Yo grabé, por ejemplo, una escena adelante de la casa verdadera de Messi, ¿viste? Y ver cómo la gente de ese barrio miraba a mí, con lo parecido que era él, ver cómo te miraban y cómo admiraban a Messi, creo que fue como darme cuenta de lo grande que es John Emma, que es lo más grande del mundo, de la historia. Siempre tengo esa discusión con mi papá, ¿no? Me he hablado a Messi, yo siempre he hablado a Messi. Alex, de la iglesia, el director, cuando se enteró que eras diestro en vez de zurdo, ¿cómo se las arregló? Fue muy gracioso conocerlo a Alex, porque es un tipazo. Yo no lo conocía, ¿viste? Bueno, más adelante yo no estaba metido en el mundo de cine, de actuación y demás, no sabía quién era. Y cuando me enteré que era un grosso, ¿viste? No lo podía creer. Y me acuerdo que cuando llegamos a patear a la cancha, ¿viste? Me dicen, vos pateás con derecha, no pasa nada. Yo digo, bueno, está bien. Pateé con derecha todo y después me mostraban la tira editada, que yo estaba acá y aparecía al otro lado pateando con la zurda. Y después también había un chico ahí, porque nosotros fuimos a grabar las escenas de fútbol al predio de Newell's, en las inferiores, y había un chico de nuestra edad que tenía el pelo parecido a mí, y era zurdo, entonces lo hacían grabar como a él algunas escenas de atrás que no se me vea la cara. Y parecía que era yo. Y ahora te pregunto, ¿qué fue lo que más te impactó de la vida de Messi? Yo creo lo que fue el primer club, me parece mucho. Y la decisión de irse de Rosario a España es muy difícil. Porque, bueno, en la película no se muestra, pero todos sabemos que Messi se fue a probar a Ríos también. Y si el club, o sea, no más grande, pero el que más plata tiene, o uno de los que más plata tiene, no te quiere pagar el tratamiento, es complicado. Y se la jugó toda, se fue a España. Bueno, también la familia se fue toda con él. Y se la jugaron mal. Me parece que todo lo que ganó él es también por la valentía de haberse ido allá. Contame si lo pudiste conocer a Leonel. ¿Te mandó un saludito, algo o nada? No, no, nada. Ni un mínimo contacto, te juro. Es una cuenta pendiente, ojalá. Estuve cerca de hacer un comercial con él una vez, que casi me voy a España y todo, pero al final, por una cuestión o la otra, se cayó todo antes de hacerlo. Pero no, nunca, más cerca que eso no pude estar nunca. Juaní, te pregunto, ¿te gustaría ser jugador de fútbol profesional? Creo que, mira, cuando fui muy chico jugué un año en Vélez. Después a fin de año me dejaron libre, ¿viste? Pero la verdad me encanta el fútbol, es una pasión increíble. Yo soy fanático de Boca, enfermo. Veo todos los partidos, me encantaría jugar en la primera Boca, quién no. Pero creo que ya fue un sueño que tuve más cuando era chico. Ya juego al fútbol en la madrera de un bosco, un club acá de mi barrio. Y juego más por diversión, por lo que me divierte jugar al fútbol. Creo que fue un sueño que tuve más de chico. Me hablaste de Riquelme, que era a nivel nacional tu ídolo máximo. ¿Por qué? ¿Qué te genera vos, Román? Yo no te lo puedo explicar con palabras lo que se adivina Román en mi casa. Es un semidios, ¿no? Como se dice. Es increíble lo que le genera a mi papá cuando lo ve. Es una cosa de locos. Y creo que en base a eso me hice fanático de él. Y más allá de, yo creo que si no, si mi papá no hubiese sido tan fanático. ¿Cómo no admirar a Román, no? Me parece algo increíble. Es un jugador de otra galaxia, de otro nivel. Juaní, para ir cerrando, en charla técnica tenemos una pregunta especial al final de cada programa. Quería preguntarte alguna motivación que te hayan dado en un set de filmación, que te haya quedado, alguna lección de vida, etcétera, que recuerdes. Y bueno, hablando de la película de Messi, yo me acuerdo que una de mis primeras cosas que hice, creo que la primera o segunda. Entonces no estaba muy experimentado. Y me acuerdo que un día había una escena que no salía. Y yo estaba como medio triste sentado en una cama. Me acuerdo, es una escena, yo estoy en una cama poniéndome una inyección. Y se me sentó Alex de la Iglesia al lado y me dijo, todo en gallego, ¿viste? Me dice, ¿sabes qué es lo que me gusta de ti? Yo le digo, ¿qué? Me dice, tú eres como la esponja. Todo lo que te digo, las torres. Y yo, se me infló el pecho, me motivé. Y salió al toque, ¿viste? No, un fenómeno, la verdad. Mirá vos, qué lindo que te motiven así. La verdad que me encantó. Bueno, Juani, hasta acá ha sido el programa de hoy. ¿Cómo la pasaste? ¿Te sentiste cómodo? ¿Te sentiste bien? Sí, sí, unos fenómenos los dos acá. La pasé bárbara, la verdad. ¿Ustedes de qué cuadro son? ¿Se puede preguntar? Te decimos detrás de cámara, mejor. Dale, dale. Bueno, Juani, muchas gracias. Y tengo a Lucas Romero en la producción, que me olvidé de nombrarlo antes, anteriormente. Esto ha sido todo por hoy y los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias. Gracias por ver el video.